Hola, hoy realizaremos el procedimiento para rendir nuestra evaluación supervisada a través de Sumadi con la opción de monitoreo de habitación. Para esto vamos a ingresar a la aplicación de Sumadi previamente instalada. Seguidamente vamos a iniciar sesión con nuestro usuario. Ahora accederemos a nuestro curso. En algunos casos es organización dependiendo del examen y de la información que les hayan brindado. Luego nos dirigimos al curso u organización y vamos a encontrar esta opción que dice exámenes supervisados. Vamos a hacer clic aquí y ahora vamos a hacer clic en comenzar examen. Se verificó todas las características de la evaluación. Vamos a hacer clic en siguiente y ahora vamos a verificar nuestra autenticación. Hacemos clic en verificar y hacemos clic en siguiente. Ahora nos solicita cargar nuestro documento de identificación. Vamos a esperar que valide. Hacemos clic en siguiente y ahora nos va a solicitar que escaneemos este código QR que se va a generar a continuación. Para esto tenemos que descargar una aplicación. Para continuar con el procedimiento lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro store de nuestro celular dependiendo del modelo que tengamos ya sea sistema operativo Android o Apple. En este caso vamos a ingresar a ingresar a su madre y vamos a instalarlo. Una vez que haya finalizado la instalación vamos a hacer clic en abrir. Vamos a permitir, vamos a brindarles todos los permisos y vamos a hacer clic en continuar. Ahora vamos a escanear el código QR. Vamos a aceptar los términos y vamos a hacer clic en continuar. Ahora en Sumadi estaré esperando que nosotros continuemos con la validación que se está realizando en nuestro celular. Vamos a hacer clic en continuar. Vamos a hacer clic en continuar. Y nos indica ahora que el celular debe estar de forma horizontal. Nos brinda ciertas recomendaciones. Y acá podemos hacer clic e indicar estoy listo. Nuevamente ya en nuestra computadora vamos una vez que hayamos hecho clic en estoy listo dentro del celular vamos a continuar. Vamos a continuar con el procedimiento dentro de la computadora. Y hacemos clic en enviar. Ahora sí hacemos clic en ver evaluación. Ahora sí podemos iniciar con el desarrollo de nuestro examen. Hay que tener en cuenta que nuestro celular debe estar de forma horizontal y tiene que estar enfocándonos también al rostro. De acuerdo. De esta manera nosotros vamos a poder desarrollar nuestra evaluación de forma exitosa y no vamos a tener ningún tipo de observación. Algunas recomendaciones adicionales es que deben estar en un lugar bastante iluminado. Deben tener en cuenta la conexión de internet. Y hay que tener en cuenta de que no debemos utilizar dispositivos que no estén permitidos. De acuerdo. Tampoco si la evaluación no se requiere minimizar. Van a tener que mantenerse simplemente en la ventana de Zoom Adi para el desarrollo de su evaluación. Eso sería todo. Gracias. Gracias.